El objetivo es sacarlos de las calles a efecto de que cese la violencia en contra de nuestra población. Un fuerte operativo en conjunto con la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en diversos municipios de San Salvador dejó como resultado a 14 capturados y el decomiso de armas de fuego, droga, dinero en efectivo y uniformes policiales y militares. La Fiscalía San Salvador, la unidad de vida, con la delegación centro, ha llevado las investigaciones correspondientes, tenemos ubicados los objetivos, parte de la estructura de 18 revolucionarios que se dedican a cometer homicidios, sobre todo son homicidios los que estamos investigando. La estructura opera en el parque infantil, zona parque infantil en ese sector y luego Salvador del Mundo. Ellos viven en estas zonas, pero allí es donde operan. Algunas de las colonias y municipios donde se llevó a cabo el procedimiento fueron Colonia San Francisco, Los Lirios, Altavista, Mexicanos, Cuscatanzingo, Ayutuxtepeque, Soyapango y el centro de San Salvador. En total fueron siete intimaciones y más de una veintena de órdenes de captura emitidas por las autoridades por delitos como El operativo que se extendió durante toda la noche y la madrugada pretende desmantelar varias estructuras que operan en el centro de San Salvador, por lo que se espera que se realicen más capturas. Estas acciones forman parte de la ofensiva antipandillas que está realizando el Estado en los municipios con altos índices de violencia. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.